¡LUPE! ¡Cálmate, cálmate, cabrona! ¡Hija de la chingada, Lupe! ¿Cuál video? ¡Hija de tu! ¡Hija de la chingada, Lupe! ¡Está dormida! Oigan, mi gatorroña. ¡Hija de su chingada, Are! ¡Ay, cabrona! ¡Ah! ¡Está cuajada la cabrona! ¡Oiganla! ¡Ah! ¡Anda, hijo de su chingada, Mare! ¡Está bien helada, Amin! ¡Oiganla! ¿Está despierta o qué? ¡Está bien tompeada! ¡Ah! ¡Hija de la chingada! ¡Ja, ja, ja! ¡Uiganla! ¡LUPE! ¡Cálmate, cálmate, cabrona! ¡Cálmate, hombre! ¡Ah! 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 ¡Cábrona! ¡Está ronqui! ¡Ronqui, Lupe! ¡Ah! ¡Está ronqui, rupe! ¡Está bien dormida, Lupe! ¡También me ves a la pestaña sal de la mañana! ¡Cuál es, Tres, Lupe? ¡No chingues! ¡Sí, son diez y media! ¡Ay, pucha! ¡Está doliendo, cabrona! ¡Cuál sol! ¡Está chingues! ¡Está loca tú! ¡Cuál sol es bien temprano! ¡No chingues, Lupe! ¡Está chingando, Lupe! ¡Está venido, Tres, Tres! ¡Eh! ¡Está venido, Tres, Tres! ¿Tú sabes por qué vengo? ¿Tú sabes por qué vengo? ¡Ya sé dónde vienes! ¡Ya, ay! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¿Por qué no fuiste al grupo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya voy a estar en la iglesia! ¡Oh, cabrona! ¡Pues te estoy preguntando! ¿Por qué no fuiste? ¡Se te acabó la insulina del domingo! ¡Se te acabó la insulina! ¡Se te acabó la insulina! ¡Andas mala! ¡Sí! ¡Ay, me lo sé! ¡Pues sé! ¡Pues sé! ¡Pues! ¡Las patas guandas! ¡Guandas! ¡Eh! ¡No sé! ¡Agua! ¡Pues cómo! ¿Qué te pasó? Pues te ha de ver bajado la... O te sub... Te bajó, te subió la azúcar. ¡Ay, me lo sé! ¡Pues qué te va a pasar, Lupe! ¡Ay, me lo sé! ¡No! Pues que estás bien madreada ya... ¿Pero por qué no fuiste? ¡Pues dime! ¡Tenía cita! ¡Y me lo sé! ¡Tenía cita! ¡Tenía cita! ¡No podía! ¡No podía volver a pasar! ¡Ah! ¡Puedo que ir a ver! ¡Eh! Sí, allá estaba, pues le preguntó... Bueno, ¿y Lupe qué? Le dije, ¿cómo? ¿No ha venido? Sí, sí ha venido, pero hoy no vino. ¡No te vayas! Pero es que tú tienes que ir todos los días, Lupe. ¿Tú no puedes dejar ir un día? ¡Ah! ¡Pues qué rosa! ¡Puedo que ir a pasar! ¡Oh, pues! ¡Ah! 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 Tú no tienes que buscar pretextos, Lupe. Tú tienes que ir. ¿Necesitas terapia? ¡Ah! ¡Ah! Ahora te tengo que venir a mentar tu madre a domicilio para que no te me vayas a ir a beber. ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! 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 Ya sabes que si tú no vas, nosotros venimos, Lupe. ¡Ah! Pues es que nos preocupa que te vayas a ir al pedo otra vez, Lupe. ¡Ah! 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 ¿Qué te vayas a andar tragando? ¡Ah! 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 Cabrón! ¿Estaba leyendo la Biblia? ¡Ah! 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 hagas el cambiazo ¿eh? ay, qué pobre ay, un peor tremendo no puedo hacerse a mi carro, ¿qué sabes de qué yo hago, Lupe? ¿eh? y yo era tarde cuando me estaba de grande, ¿eh? ay, ya me fue a mi carro mira, hombre se ve que tú no puedes darte ese lujo, Lupe ay, yo sé que te lo es está, está, está estás muy idiota todavía para darte ese lujo, tú ¿eh? pues que yo estoy más recuperado que tú, Lupe ¿eh? pues, pues irá, si se nota yo no me voy a beber, tú sí te fuiste mucho a la chingada ¿por qué te has puesto mala? ¿de qué sufren? ¿de qué sufren? que sufren porque no tienen dinero para comer pues tú estás sufriendo por eso, cabrona ¿cómo no te la estás haciendo de pedo? te estoy diciendo que aquí está la parrera no repara ahí lo que me entiendes sin comer ya le arranqué dos tres lujos también pues chingármelo ¿qué? a ver ¿qué? ¿qué ahora te quieres comer hasta la Biblia? pues si no, nada más tienes que comer eso tienes que chingarle a trabajar ponte a trabajar, huevona cabrona ¿qué? en el mercado ¿de qué? bolsitas de limón ¿andas llevando limón? ¿qué? ah, tatuamadre ¿cómo? ay, Lupe ¿cómo vas a salir con esa mamada? como pues Lupe si sabes que eso no tienes que hacer cabrona ¿cómo no te hace hacer cosas buenas? ¿cómo no te hace ponerte a trabajar cabrona? no te hace ponerte a trabajar cabrona ¿qué te dijo? pues, pues sí ah, o sea, quieres que te lo den día gratis cabrona oye, nada más oye, o sea, prefieres andarte robando el pinche limón que el que ponerte a trabajar en lavar un carro no, pues ya sí te voy a decir yo ya sí, también te voy a decir yo ¿quieres dinero? hay, hay tal carro para que me lo laves ¿eh? ¿cuál es pinches 20 carros? mira, Lupe, no mira, por eso pues sigues así no te alivianas, Lupe ¿eh? por eso no te alivianas por mentirosa cabrona ¿eh? ¿cuál casa, Lupe? o esa mamada, Lupe tú 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 pinche mamada ¿eh? ¿por qué no quisiste el que te dijo que lavaras el carro? ah, ya vas a empezar con tus mamadas, Lupe ya estoy terminando y estoy terminando con los papás ah, ya cállate los hijos, Lupe ya vas a empezar ¿eh? ¿por qué te llamaré tu valiente año? ¿qué estabas soñando? no voy a hacer que sí con nada ¿qué? 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 es que me pasaste a meter la mano por abajo de la carne ¿eso estabas soñando ahorita? y después se me despierta y ya se va por ahí estás bien pendeja, Lupe estás bien tonta, Lupe yo lo tengo grabado aquí que no te hice nada ¿qué? ah, si me agarras ¿qué? ¿qué? ¿qué estás loca, hombre? que no te hice nada, cabrona pues si yo lo tengo grabado está por ahí ya soñándote y aquí me apareces ¿eh? ¿me pareces soñando todo bien o qué? ¿tú sueñas puras pendejadas? ay, ay, te estoy en colones ¿eh? ¿por qué? ¿por qué? hija de tu chingada lo ve puras pendejadas ¿sí, dices, neta? me está jugando y te metí la nariz y me veía cállate los hícolupe, hombre bueno, ¿qué, qué, qué? ¿qué? ¿eh? ¿cómo? ¿cómo? cállate los hícolupe, hombre está bien pinche loca yo ni digo así, Lupe me has de ver escuchar un día, cabrona está loca, hombre mira, Lupe que luego la gente se iba a pensar, ¿eh? digas, mamá, Lupe ¿eh? ahora, ¿cuál es viejas, pues? ¿eh? oye, nada más qué babosadas dices, pues, Lupe ay, pinche Lupe déjate de mamada ya, a ver, dime ¿a quién le vas a robar el limón? te voy a poner dedo, cabrona te vendo poquito te vendo poquito ¿cómo? ¿te voy a comprar robado, Lupe? pero eso no se hace pues, Lupe vas a ver si no le digo a mi padrino mañana para que te den una putiza ¿eh? ah, te compró pero no le dijiste que era robado, cabrona pues, los detalles se omitieron pues, los detalles se omitieron pues, no se tienen que omitir yo le dije que es de un muerto de... me voy a dejar para leer oye, nada más qué mamadas, Lupe limones portao limones portao cabrona ratera andas de ratera ya te dije que ya debes de dejar esa mamada ya no te han caído trabajos de brujería o qué pues, sí, cabrona pero tampoco vas a quedar negro no me tengo polvo te hablo pues ¿qué te dije ahorita? que se agarró trabajo que decías se agarró trabajo de brujería ya te quiere retirar de eso ya no te... es un ambiente bien culero ¿eh? ¿por qué? ¿por qué? sí, estás muy pendeja todavía y te haces daño a ti el dinero es cierto es cierto tú no puedes traer tanto dinero Lupe te voy a decir una cosa que yo tengo rato que quiero decirte yo tengo la duda que seas hasta bruja cabrona yo nunca te he visto así en un pinche ritualón pasado de rosca ¿eh? ¿a poco sí sabes la neta Lupe? bueno no te estoy preguntando ¿a quién le trabajaste? oye y nada más qué mamadas dices hoy ya vas a empezar con tus mamadas Lupe ¿tú le hiciste un trabajo? hija de tu chingada ¿eh? ¿eh? ¿ah lo dejaste de trabajar por eso? hija de la chingada ¿entonces eres perra? ¿y si yo te digo que un día me hagas un trabajo? ¿eh? ¿por eso te digo si un día te digo que me hagas un trabajo? ¿qué? pues no sé cuánto ¿cobres Lupe? ¿cobras caro o qué? oye el chingado barato ¿eh? oye seguí una abrazo pero no te voy a venir barato ah eso sí eso sí ¿eh? Mira, hay gente aquí que dice que quiere que le digas cómo hacer un endulzamiento Cómo hacer un este... De los amarres, quieren saber de los amarres Mira, vamos a hacer una cosa, Lupe La gente te quiere y ver a ver si es cierto Que sabes trabajar ¿Qué? ¿Cuál es tu especialidad? Es convertir a la gente en animal ¿Convertir a la gente en animal? Andy, cabrón ¿Pero por eso no me estoy aquí de madera? ¿Eh? Pues te está cobrando el karma ¿Pero todo se paga? Sí, pues sí ¿Pero? Sí, todo se paga ¿Pero lo que pasa es que no te vas a hacer eso? No tiene trabajo ¿De un trabajo? ¿De qué? ¿De amarre? Sí, todo tipo de amarre Todo tipo de trabajo ¿De una mujería no es un día para otro? No, pues yo sé que no Pero la gente quiere y puede saber si sí sabes Pues cómo ves y para la otra que venga Bueno Les dices cómo Porque la gente aquí dice que vas a estar bien pendeja ¿Eh? 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 No, pues sí Así de Así debes de ser No te le quieres voltear pues al otro aunque traiga más dinero No, pues así Solo faltaba eso que aparte de Centavera seas volteada No, no, no No, no, no Ya te lo sé, culupe Ya te lo sé, culupe Ya te lo sé, culupe ¿Eh? Entonces no te le quieres voltear ¿Está bien? Ya te lo sé, culupe, hombre ¿Lupe? Sí, sí Ya no te la tragas No, te la tragas ya, Lupe Ya te lo sé, culupe Que si no te tragas lo que te dicen, cabrona Lupe Lupe La gente está preguntando por Conas, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Ya no sientes nada por él? ¿Eh? ¿Lo sacaste de tu vida? Ah, ya te lo sé, culupe Ya vas a empezar Cabrona Desde que te puso los putos cuernos con la comadre Mejor di Te pusieron los pinches cuernos Y en tu misma casa, cabrona ¿Eh? En tu misma casa En tu jeta Te pusieron los pinches cuernones ¿Eh? ¿Por qué? ¿La que tú no me descontra Y tus noticias te van a dejar ¿Sí? Sí, pues ¿tú lo descuidaste? ¿Eh? Y ni le hacías Ya ni te pregunto si le dabas lo demás Ah, tú ya venías bien surtida De allá con los pelados ¿Eh? No, sí, tienes razón, Lupe Lo bueno es que aceptas Sí, es lo bueno que lo aceptas Ay, cabrón, me sorprendes, Lupe, si has avanzado Espérate, esto no es la solución No es la puta relación táctica ¿Eh? El mismo es la tarjeta de un rato ¿Eh? El mismo también viene camino ¿Pues así debe de ser? La mía no me importa si te lo cogen Si a mí me cogen Cállate los discos, pues, hombre No seas tan explícita, cabrona Cállate Pero a ver Lo bueno es Que aceptas Que aceptas Que tú tuviste parte de la culpa Por descuidarlo Porque anduviste Y andabas Preferías andar en la peda En el desmadre Que ver a tu vato Por eso La comadre sí lo veía Porque tú andabas Tú andabas a Yaira Y la comadre acá A ver, vengas Y pa' acá, compadre Y tracatrán Y tú empedándote allá ¿Eh? Y él acá bien descuidado Quería matar a la comadre y yo ¿Eh? Pero la comadre no tenía la culpa No, pues la comadre no tenía la culpa ¿Quién te dijo que la comadre tenía la culpa? No, no ¿Eh? ¿Eh? Bueno, pues la comadre no tenía la culpa Uno de los pequeños, ¿verdad? ¿De mi mamá era de verdad? ¿Sí? Un machuquillo Ah, esa no la sabía Me puse mal en tu mamá Lupe Dicen aquí que Que si traes botas ¿Eh? Pero dicen que si traes botas ¿Qué más traes? Las traes porque te las dieron ¿Te han de querer mandar unas? ¿Te han de querer mandar unas? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eres del 5? ¿Eres del 5? ¿Sí? ¿Ah? ¿Pata fina? Pata fina ¡Ah! Me puso la coda del 10 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Si te traen la ropa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya se me quita un poquito más allá! ¡Ja, ja, ja! ¡Je, ja, ja! ¡Perdióngan la descuidada! ¡Ja, ja, ja! ¡Lupe! ¡Lupe! A ver, está preguntando aquí la gente Que si tú vuelas, que si tú eres una bruja, que vuelas ¿Eh? Tú no haces eso, mamá, tú no sabes, cabrona Yo sí he visto brujas volando, ¿eh? ¿Eh? Ahí está Tú no vuelas ¿No? Ah, sí No volaste ¿Tú qué? Ah, o sea, ese es tu animal, tú, tu animal, tu poder Convertir en animal a la gente Es que mira, la brujería es como a los doctores ¿Eh? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Qué palabrotas traes en el hocico, ahora, Lupe? Pues que hay de todo, pues Que hay especialidades de brujas Mira, Lupe Aquí me están diciendo algo, la neta Y la neta, mira Ahí te va un pinche reto ¿Cómo ves? La neta No traes dinero, ¿eh? ¿Dices? Te voy a dar una feria Te voy a dar una feria Pero Aquí hubo un comentario que dice Dile que baile No vas a No vas a bailar ahorita Pero ahí te va una feria Si quieres Vamos a grabar un pinche video Donde tú bailes uno Y ya sé cuál vas a bailar Simón ¿Eh? ¿Cómo dice? Cuando yo te voy a la feria Yo te voy a hacer ¿Eh? No, pues por eso te digo ¿Quieres? ¿Eh? Vamos a darle ¿Cómo ves? No, 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 ¿eh? Te voy a ir maliando ¿Eh? Me voy a dar una feria ¿Cómo ves? Quiero ir maliando en la feria Ahorita Está cortito ¿Eh? ¿O vete parando, mija? ¿Qué? ¿Eh? Me voy a ir maliando ¿Eh? ¡Jállate Lógico! Si nada más te dije así de que se me sale hablarte así pero no creas que pinche Lupe tú confundes las cosas, hombre Esto no tiene así. ¿Eh? ¿Está bien con tu papá, hija? ¡Pues así se me salió, pues! ¡Ah, hija! ¡Está bien mi papi! ¿Eh? ¡Ese es! ¡Híjame! ¡Ya, Lupe! ¡Neta! ¿Está bien con tu papá? ¿Eh? ¿Está bien con tu papá? Te voy a dar cien baros. ¿Está bien con tu papá? ¡Ah, cabrona! ¿Cuánto quieres? ¡Y por hacer el video que hacemos en cuadro no te sobró nada! ¡Hija de la chingada, Lupe! ¿Cuál video? ¡No te voy a dar la película! ¡Hija de tu! ¿No te vas a hacer el teléfono ya en el desastre? ¡No te vas a hacer! ¡Y ahora, ya de acá arriba ya tengo! ¡Hija, Lupe! ¡Cártelo, cico ya, eh! ¡Que la gente se va a creer en esa mamá, Lupe! ¡Ay, por hacer el video! ¡Eh! ¡Tú estás mamada, Lupe, hombre! ¡Ay, tú no te vas a hacer! ¡Ay, tú no te vas a hacer! ¡Ay, esa mamada, pues! ¡Cállate ya en el hocico, Lupe, hombre! ¿Sí lo grabas o no lo grabas? ¡Sí! ¿Cuánto vas a querer? ¡Ah! ¡Ay, tú no me gustan las vecinas! ¿Eh? ¡Ah, me quiero ahorita y ahí estoy agarrilada para nada más! ¿Qué, qué? ¡Ah, me quiero ahorita y ahí estoy agarrilada para nada más! ¡Ah, bro! ¿No estás igual que la Gilbertona? ¡No, no, no! ¡Una chingada vieja! ¡Bueno, no es vieja! ¿Eh? ¡Es pulmón, pues! ¡Ah, no! ¡Le gustan los... ¡Batos! ¡Es bato, pues! ¡Pero le gustan los vatos! ¡Esta gente la miente! ¿Eh? ¡Esta gente la que no miente! ¿Por qué? ¡Esta es la que es así! ¿Cómo es? ¡Esta gente la miente! ¿Eh? ¡Ah, pues! ¡Esta es que están a la espalda! ¡Esta es que van a la espalda! ¡La vieja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, no, no es cierto, Lupe, no, no, andas mal, no, andas mal, no, andas mal, no, hay un chingo también de esos que mienten, no, pues te estoy diciendo que no, sí, 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 ¿cómo no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no es lo que tú piensas? Andas pensando puras mambosadas, ¿qué? ¿Cuál es tres dedos? ¿Cuál es dos dedos? Mira, cálmate, Lupe, que la gente ya está pensando que sí, eh, mira, ¿vas a grabar o no vas a grabar el pinche video? ¿Cuánto quieres? ¿Cómo que ya quedamos, cabrona, no hemos quedado en nada? No, estás loca, yo no te dije eso. ¿Eh? No, puta loca, yo no te he dicho eso. ¿Eh? Yo no, yo, yo no te he dicho eso. ¿Eh? Yo no te he dicho eso. ¿Eh? Yo no te he dicho eso. ¿De qué paro? Yo no te he dicho eso. Yo no me he dicho eso. Yo no me he dicho eso. Ándale, pues. Yo no me he dicho eso. Ah, ok, ¿y quieres que te lleve al hospital? No, yo no te he dicho eso. ¿Para dónde? Para mí, está traje, está traje, está traje, está traje. Ah, te lo sí, culupe. ¿Eh? Te estoy diciendo, puedes ir a ni en pies con mamás, que no voy, ¿eh? No te llevo. Yo no te he dicho eso, pero te voy pagando, ¿está traje? Ay, ya te lo pequé, ir a la gente, y si va a creer que es neta, Lupe, ¿eh? ¿Eh? Te quiero un rato, ¿qué pasa? ¿A qué horas quieres que te lleve? A las diez y media. ¿A las diez y media? Sí. A ver, una de esas horas, estoy con el jundillo para arriba. ¿Eh? Cállate en los hijos y alupe, hombre. ¿Eso es que te lleve el resto de la porra arriba? Bueno, mamá, así se... Mira, ¿a qué horas tenemos que ir? ¿A qué horas te tengo que llevar? Yo te voy a ir al hospital, porque yo tengo que cerrarme. ¿Eh? ¿A qué vas a ir al hospital? A que me surtan la insulina. ¿A que te surtan la insulina? ¿Eh? ¿No te las cobran? Esa no. ¿Esa no te la cobran ahí en el hospitalito? Sí. Ah, bueno. Ándale, pues. Ay, no, ¿qué crees? ¿Qué? Que me pago de apuntar a una ayuda que es presidente. ¿De qué? ¿De sesenta y más? ¿Qué? ¿De sesenta y qué? ¿Tú? ¿De sesenta y qué? ¿Te estoy diciendo? ¿De sesenta y qué? Te estoy preguntando, entonces, ¿cuál es? ¿Esta y qué? ¿De la de sesenta y más? ¿Eh? No puede que ya estás vieja la chingada, Lupi. ¿Eh? A mí ya me tocan dos. ¿Eh? A mí ya me tocan dos, le dije. ¿Le dijiste que ya te tocaban dos? Sí, pero ya tengo sesenta y de gente que cumplía otra vez a 120. Dame dos. ¿Eh? ¿Y cuántos te van a dar? Nada más de una. ¿Nada más de una? ¿Eh? ¿Pero pues ya te va a caer una ayudita? No, ¿por qué te pagamos? ¿Cómo que ira, pues? Tus mamadas, Lupi. ¿Cómo que para qué trabajas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué van a llegar? ¿Eh? ¿Eh? Ya me dios. No escribe la televisión. No es que se la están más copias. ¿Eh? Ay, qué por qué. Ah. Me enséñame el dinero ahora que te llegue. ¿Qué? No es el dinero que te llegue. Ya te lo. Deja, ira. Deja, voy a despedir la transmisión. Y ahorita te grito para que vayas a grabar. Aquí es, Lupi. Vamos a ver. ¿Eh? ¿Para otra vez? ¿Para qué? Para otra vez. Para que te apagaste la luz. Ya llegaste, ya sin la playera. Cállatelo, sí, Culupe, hombre. Oye, esa mamada, pues. ¿Qué? ¿Para qué vas a bailar el video que te dije? Ay, ya te lo sé, Culupe, hombre. No seas mentirosa, cabrona. Sí, la gente sí se la va a creer, ¿eh? ¿Cuáles pinches velas ni qué nada? Ah, usted es de chingar mentirosa. Deja, voy y te grito para que salgas. Ay, deja, voy, pues. Ya, ya, ya. Ahorita te grito. Ay, ándale, pues. Deja, deja, voy. Ay, ya te lo sé, Culupe. Ahorita te grito, ¿eh? Acabén. Ok. Acabén. Y ya te lo sé. Acabén. 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 Gracias.